Opiniones de la empresa Bufalucas La Noria. Estacionamiento, lugar limpio, C, tilde 243 modo, muy buen men, tilde 250. Solo la chica, que lleva ya algunos a tilde 241 como cajera, es poco amable. Muy mal servicio. La actitud P, tilde 233 IMAIU no tiene que ir por su comida, porque si no, nunca te la llevan. Me dejaron colgada en el teléfono, tilde 233 FONO durante 16 minutos y me cortaron. Ni una disculpa me pidieron y la actitud de la C, tilde 241 ahorita que nos atendi, tilde 243 FU, tilde 233. Es muy grosera cuando les volv, tilde 237 a marcar. Buen servicio a domicilio y entrega R, tilde 225 PIDA. De las mejores alitas de Puebla cara sonriente. Muy buena comida. Ten, tilde 237 ANU una buena calidad hasta hace unos 8 meses desde A, tilde 237. Su servicio a domicilio es lento. Sus alimentos siempre es, tilde 225 N chorreando literal de agua. En el caso de gruaps en saldas es muy desagradable y en el caso de las hamburguesas ya siempre sobrecocida la carne. Las alitas U M, tilde 225 Shimo representantes son FR, tilde 237 AS. De mal aspecto no hablo por experiencia de una o casi, tilde 243 N sino de varias y por ello ya me atrevo a opinar con objetividad. Tardaron una hora y media en entregarme el pedido, alegando que los pedidos por medio de sin delantal pueden entregarse hasta en una hora. Cuando por fin llegué, tilde 243 el pedido estaba todo mal, había pedido un combo de hamburguesa con doble pollo y me dieron pollo y un pedazo de carne extra, eso no fue lo que ped, tilde 237 y el otro combo de hamburguesa venía con la carne cruda. P, tilde 201 S y M o servicio.